Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer la segunda lectura del día de hoy. Pues, dentro de lo que cabe, subió, bajó. Todavía estamos estables, estamos en el canal. Pensé que quizá, como comentaba, de los días armónicos, iba a ser un día, pues, subió cuando debía de bajar. Dije, quizá vuelva a subir, pero no. Prácticamente nada más intercambiaron los días. Bajó cuando debía de subir, subió cuando debía de haber bajado, y el día de hoy está bajando. Entonces, están prácticamente nada más, se postergaron los días. Vamos a ver, ya abrió Wall Street. Para tradear, todavía no han abierto oficialmente, más ya están ahorita operando. A ver, sí, ya están ahorita. O sea, ya la gente que tradea en el CME ya puede tradear. Más abre oficialmente en aproximadamente 7 horas. Yo creo que va a bajar un poco más. Vamos a ver hasta dónde bajamos. Esta era, prácticamente, esta es de las pruebas de fuego que comentaba que iba a tener. Si pasa aquí, si llegamos a 32, va a ser muy, muy difícil que pueda subir. Vamos a ver qué pasa. Veo que estamos todavía en el canal. En teoría, en teoría, tiene que ir fluctuando por el canal. Puede salir como se lo aquí. Quizá baje y pueda salir aquí. Si llega a 32, ya no es, vean, 32 es hasta aquí abajo. Ya no he salido del canal. Ya estamos aquí en una pauta plana, prácticamente. OK. Vamos a checar cómo están las órdenes. Entonces, también refresco aquí cómo va el order flow. OK. Vamos a ver aquí una semana. Uf, vean la presión que hay aquí. Pues, bueno, aquí en el 2%, lo que se está ejecutando ahorita es muy, está muy balanceado. Pero ya después de eso, vean, 7 contra 3. Hay muchísimas órdenes. Hay muchísima gente vendiendo. Y volvemos a lo mismo que comentaba. A ver. Aquí. A ver. Refresco aquí. Quiero ver bien cuántas órdenes están en esa zona caliente que comentábamos. A ver. Eran 33. Vamos a moverlo de un día a una semana. ¿Vean? ¿Vean? Las órdenes. Sí, 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 alcanza aquí a apreciar cómo están las órdenes. Más sin embargo, aquí podemos ver las órdenes que estaban aquí. Ya se movieron, ¿eh? Eran aproximadamente 12 millones de dólares. Ahorita ya nada más vemos un millón de dólares en 33. OK. Eso hasta... Sí, aquí 2 millones de dólares aquí. Y aquí es 1.5 millones de dólares en 33. Hasta cierto punto eso es bueno. Quiere decir que las ballenas que estaban ahí ya se salieron. O los hedge funds. Y sobre todo si son hedge funds, créanme. Van a poner órdenes aquí o aquí o inclusive a que se ejecuten órdenes. Si tienen aquí 20 como estaban, van a poner aquí un millón de dólares a quemarlo para que se ejecuten ahí los 20. Están, creo que hasta cierto punto llegaron a estar 25 o arriba de 20. Y ahorita ya nada más están 2, que es esta de aquí y 1. OK. Siguen siendo órdenes fuertes. ¡Wow! Vean cómo está incrementando la presión bajista. OK. Bueno. Vamos a checar ahorita aquí, entonces, cómo va el order flow. Lo refresco por sí. A ver, checamos aquí. Nos falta una hora con 48 minutos. Aquí parece que ya es una vela de parada y está parando y aquí está empezando a subir. Esta se ve como una vela fuerte, ¿eh? Se ve como una vela de iniciación. Vamos a ver si así cierra. Falta mucho tiempo. Pero aquí se ve fuerte. De momento las compras, el rebote se ve fuerte. Llegó a estar hasta en, casi en 33. Pero fue 34, 185. Y de ahí rebotó. Vamos a ver qué pasa. Hay aquí, aquí hay cortos atrapados. ¿Qué quiere decir? Que cuando regrese, quizá no en esta vela. Bueno, quizá sí. Pero cuando regrese puede rebotar. Esto es prácticamente aquí una barrera fuerte. OK. En cinco minutos vamos a ver qué se está viendo. Tenemos una bajada fuerte, ¿ver? Pero aquí estamos ya prácticamente la armonía. A ver, sube, baja. Sube, baja. Sube, baja. Está agarrando armonía alcista, ¿eh? Y fuerte. Vean el delta aquí. Pero aquí es vela de frenado. A ver si. Dura si es un minuto. Son velas que cambian muy, muy rápido, muy dinámicas. OK. Interesante. Quizá estamos aquí empezando a ver en una microtendencia. Estamos empezando a ver aquí. Este. Que ya vamos para arriba. Porque también si lo veían la macrotendencia. Si cierra, si esta es una vela agresiva de compra. Entonces va a subir. OK. Es cuestión de estar viendo a ver qué pasa. Y recuerden, este. Pues estamos en un punto en el que hay mucha, mucha volatilidad. Podemos estar bajando y en cualquier momento empezamos a subir. También es así que ayer lo pudimos ver. Ya pensábamos que nos íbamos. Yo estaba aquí midiendo. Tocó 33 y de 33 en dos horas. Ya estaba en 36. OK. Fue un rebote fuertísimo. Nunca que. No quiere decir que no. O nada detiene a Bitcoin a que vuelva a tener uno de esos. O hasta más fuerte. Un rebote así. Vamos a checar rápido las demás monedas. Prácticamente me estoy enfocando más en Bitcoin. Porque pues estamos en una corrección. Y es lo que está determinando. Si continúa o termina el mercado alcista. Seguimos aquí. Ok. Pues en el canal al menos. entrando al canal dentro de lo que cabe las cosas no se están viendo muy bien pero están un poco rebotando, vamos a ver que pasa todo en el canal vean Cake está siguiendo muy bien a Binance inclusive dentro de lo que cabe yo creo que para el mercado capital que tiene Cake donde estaba yo creo que se ha estado sosteniendo porque si, llegó 40 y estamos ahorita en 15, claro pero estamos hablando de un proyecto nuevo, Binance tiene ya muchísimo tiempo ese proyecto dentro de lo que cabe de la corrección va bien, que quiere decir yo creo que si entramos en un mercado bajista y baja y baja muchísimo, yo creo que es de los proyectos que va a regresar no creo que no creo que vaya a morir y creo que va a regresar y va a ser de los que regresa y llega al máximo histórico que suponiendo nada más no quiero ser negativo ni nada pero esto es nada más lo que estoy viendo aquí en cuanto a corrección y cómo se ha sostenido supongamos que entre un mercado bajista y se va no sé dando un ejemplo a 10 dólares a 5 dólares yo creo que en el próximo ciclo o cuando termine la consolidación y regrese el mercado alcista yo creo que llega y lo pasa porque hay muchas monedas que lo sobreviven más ya no vuelven a crecer y se quedan hasta cierto punto en pues en monedas de medio o bajo rango muchos ejemplos hay como LISC que era un proyecto muy grande como Dash que era un proyecto muy grande hasta cierto punto NEM NEM este mercado alcista medio revivió más sin embargo fue como un par de semanas y luego volvió a morir Monero que es prácticamente el rey de seguridad no llegó al punto en el que estaba en el mercado alcista pasado entonces reviven tienen les vuelven a dar un poco de gasolina más ya no llegan a los máximos históricos ya ya no vuelven al nivel en el que llegaron a estar yo creo que este si llega y lo pasa vamos a checar Cardano Cardano pues está está al día de una pauta plana y está regresando aquí ok misa check Ok, link, ¿cómo va el link? Ok, se está saliendo del canal también, ok, link no va muy bien, espera, es nada más estar ajustando canales, a ver si regresan o si de plano rompen, ok. Ok, el fin de semana de hoy al menos no bajó tanto, pensé que iba a bajar más después de lo que tuvimos el sábado, pero rebotó bien y pues ahorita estamos prácticamente ronroneando el ron dentro del canal, ok, todo vamos, prácticamente seguimos aquí, necesitamos, ya nos está dando señales de cuáles son las barreras a romper si va a llegar un mercado alcista, más todavía le falta el mercado, eh, bien, estamos dentro del canal, todos tienen su pauta plana hasta cierto punto, mira, pauta plana, pauta plana, pauta plana y dos, por si ya puedes aquí poner varias pautas planas, varios niveles de resistencia, lo único que realmente lo voy a dejar aquí, eh, Solana, es un proyecto que como lo he dicho, de la nada ha empezado a crecer, a crecer, a crecer, aquí me están diciendo los gráficos que esto es lo que toca, hasta que no llegue a ver algo que, o algún spike o algo que baje, no hay algo, un, una vela que viole aquí el cero, que realmente rompe esta, este soporte, ahí sería el dos y lo cancelaría, de momento aquí lo voy a dejar que ronronee, que se mueve, que se mueva, que baje, que suba, yo creo que nos va a dar este un, dos, tres, cuatro, cinco, ok, porque quizá llegue a cuarenta, quizá, depende mucho de lo que vaya a pasar conmigo, ok, bueno, pues, este, ya va rebotando después de esta bajada, estábamos hablando en el grupo y, pues, ya varios estábamos un poco nerviosos, pero se está viendo con fuerza, eh, se está viendo con bastante, bastante, bastante fuerza, inclusive en el order flow, volvemos a lo mismo, esto no, no se va a ver hasta que realmente se cierra la vela, si la cierra sí o no, pero aquí en cinco, no va bien, aquí ven, se acabó, pero, wow, esta es una vela agresiva de venta, más aún así, entró de repente, es que nada, nada detiene de que las velas te están diciendo, esto va a pasar y de repente entra un orden de mercado grande, es lo que está pasando aquí, vamos a ver qué pasa, esto está interesante, eh, porque aquí entra una agresiva de venta, esta es una vela agresiva de venta, con largos atrapados, pero la que sigue, pum, se fue, se fue fuerte, y esta es una de frenado, a ver qué pasa en las siguientes, pero, digo, están contraponiendo una a la otra, a ver qué pasa, ok, bueno, de momento las cosas, pues, no muy bien, la verdad, este, yo no le voy a recomendar nada, a nadie que hacer, cada quien sabe qué hacer con su dinero, más, por favor, cuiden su dinero, no es muy buen momento para estar, número uno, invirtiendo a largo plazo, y número dos, si no sabes tradear, tampoco es buen momento para tradear, si eres trader con experiencia, y sabes tradear bien, quizá sea buen momento, quizá no, a mí me han atrapado en varias, y he perdido dinero, porque hay muchísima volatilidad, pero si, si alguien tiene experiencia, y sabe lo que está haciendo, es buen momento, la volatilidad es lo que se busca para poder tradear, ok, por favor, cuiden su dinero, nos vemos en un par de horas para el siguiente reporte, y a ver qué pasa aquí, se está empezando a ver, que igual iba a rebotar aquí, iba a empezar a, a prácticamente la teoría de Albrooks, abrir corto cuando llega aquí arriba y te confirma, abrir largo aquí, y se va a ir prácticamente fluctuando por el canal, ok, bueno, pasen buena noche, un saludo desde aquí, desde Vancouver a todos, hasta luego, nos vemos mañana, bye.